El producto es una solución tecnológica para equipos deportivos y la idea, a lo mejor por trillado que parezca, surge porque nuestro background de todos es técnico, somos programadores de software y pues a todos nos gustan mucho los deportes. Entonces lo que no nos latía mucho era cómo se trataba el fanático, que tenía que hacer filas muy largas para comprar los boletos, unas filas enormes también para ingresar al estadio y de ahí pues decidimos hacer un producto que atacara esa problemática. Vimos que el sistema de boletaje pues era muy disperso, eran diferentes proveedores, la manera de compra era muy diferente en cada una de ellas y sobre todo lo que nosotros veíamos es que no se ofreció una solución completa en el sentido de que ya ahorita para el 2018, 2019, en la época que estamos, el hecho de que tengas que ir a recoger tu boleto, pues se nos hace algo que ya es demasiado arcaico, ¿no? Entonces buscamos soluciones tecnológicas en este aspecto para utilizar lo nuevo, QRs, todo digital, para así conjunto con aplicaciones, etcétera, que la gente pueda disfrutar mejor del espectáculo, que es el béisbol, fútbol o el deporte que ellos quieran. La empresa nace en el 2016, en el verano, nace con un grupo de 3, 4 personas realmente, todos enfocados al desarrollo de software, posteriormente vamos creciendo hasta ahorita lograr que somos 10 personas, entonces también si te pones a pensar un grupo de 10 personas compitiendo con grandes corporativos como Ticketmaster, suena medio ilógico, ¿no? Al mismo tiempo que pudiera parecer una desventaja, pues es nuestra principal ventaja porque somos muy ágiles. Entonces si un equipo requiere algo, una función en particular, se la podemos desarrollar muy rápido. Cuando digo rápido son días, no digo meses o años, ¿no? Y lo vimos sobre todo, por ejemplo, de los primeros con los que iniciamos fue Cañeros de los Mochis, que hemos visto cómo llevamos varios años trabajando con ellos y cómo ha habido un crecimiento en la cuestión digital, de la gente comprando en línea, aunque dijeras tú, bueno, pues estoy en una ciudad pequeña, relativamente pequeña, que no necesito a lo mejor comprar en línea porque me da flojera el estadio. Pero ya no es tanto eso lo que estamos atacando, sino que estamos viendo que la comodidad es lo que motiva a las personas para hacer este tipo de compras en línea. Y ahorita hemos visto que en estos últimos juegos de esta temporada, pues con las semifinales, había ritmos de venta muy buenos de 400 boletos por minuto en una ciudad tan pequeña como lo es Mochis. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que no solo se trata de grandes equipos, sino que equipos que son más pequeños pueden mejorar su negocio y su forma de venta. Ahora, el fanático lo único que ve es que se mete, compra el boleto y muy rápido entra al estadio con su celular. Pero sin embargo viene una parte más interesante también. Toda la analítica de datos que estamos obteniendo para proveer a los equipos deportivos de una mejor estructura para que conozcan mejor su negocio. Porque lo que es una realidad es que ahorita el club tiene un desconocimiento muy, muy grande de quién es el que le compra, cómo le compra y cuánto le puede comprar. Pues lo más tradicional es la página web, ¿no? Es lo que la gente está acostumbrada. Pero ahorita nosotros estamos viendo con las aplicaciones que la gente, pues, es más cómodo todavía para una persona comprar a través de una aplicación que una página web. Entonces nosotros hemos visto cómo se distribuye esa venta. Del 100% de la venta en línea que tenemos, aproximadamente el 40% es por web y el otro 60% es por medio de aplicaciones, ya sea Android o iOS. Y está más o menos parejo Android o iOS. Entonces eso es interesante. También nosotros ahorita estamos tratando de ayudar a los mismos equipos que la parte de boletaje sea dentro de su página, de su aplicación, lo cual permite a ellos como promocionar mejor su página web, su marca. Afortunadamente con nosotros, en las experiencias que hemos tenido, todos los equipos que han estado con nosotros han aumentado su asistencia al estadio con boleto pagado. Eso es bien importante porque hay un montón de equipos que a lo mejor los clubes sí lo saben, pero los fanáticos no, que tienen muchas entradas, pero son con cortesías, la mayoría. Entonces todos han incrementado su asistencia con boletaje pagado. Todos. Y dos, han mantenido a sus usuarios más felices de lo que estaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!